Un abrazo a Porto desde Puerto Rico, la tuna de segreles en el trigésimo primer, FITU. 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 Un perro que por siempre has de tener Con tu beca la interesa, el orgullo y la riqueza Y una cama floreciente por dos pies Seguir, seguir Estudiante que quisiste trascender Alma, vida y sentimiento Respecto, habla, firmamento Para un mundo que te quiere conocer Personaje de leyenda, desbordante de nobleza Que en su pecho siempre vive una canción Luna, tierra, por su selva, la gala y como fuguesa Se cuenta con su inspiración Trascendente por el tiempo, al poblado de Santur Su llegada fue un prelucio de emoción Al subir amor de flores, el amor de sus amores De brazos del sagrado corazón Seguir, seguir Un eterno que por siempre has de tener Con tu beca la interesa, el orgullo y la riqueza Y una cama floreciente por dos pies Seguir, seguir Estudiante que quisiste trascender Alma, vida y sentimiento No vete por las mil momentos Para un mundo que te quiere conocer Conocer El Segred El 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 El